Espera Y aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!